Música Siempre te rimo, cauce en mi Tremenda enfermedad que tengo yo Que tengo yo Siempre te rimo, cauce en mi Tremenda enfermedad que tengo yo Que tengo yo Esto tiene corriente de verdad Mira que me da Dale trompeta Esto tiene corriente de verdad Mira que me da Esto tiene corriente de verdad Mira que me da Oye, esto tiene sabor a Cuba Vamos todos a bailar Esto tiene corriente de verdad Mira que me da Porque este ritmo cauce en mi Una tremenda rica Una tremenda enfermedad que tengo yo Que tengo yo Caballero Mira que me da Dame la mano Y caminemos ¡Ahora que sabor! Me da, 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 me Mi cuerpo empieza a vibrar Me da, me da, me da Dime que me da Siento una cosita que me sube y que me baja Yo no se para cuando va a parar Me da, me da, me da Dime que me da, que me da Dime que me da, que me da Tú no ves, ves jugar con mi sol Tú no ves que tú eres mi niña Bueno que sabor Dime que me da Dale mental, dale mental Dime que me da Dime que me da Dime que me da Oye que me da caballero que me da Que me da Dime que me da Eso Dime que me da Esto tiene cointo de verdad Mira que me da Dame la mano Y caminemos Música 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 Tú no debes Jugar con mi amor Cuidado Tú no ves que tú eres mi niña Por eso a mí me da, me da, me da Tremenda Tremenda enfermedad Oye, a mí me da Un guan, guan, cojo Paloma, ni va Tumpero Tremenda enfermedad Tremenda enfermedad Música 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 Gracias por ver el video.